¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Arrancamos un nuevo ciclo de entrevistas para Ledesma en todojujuy.com, un espacio cedido por la empresa para conocer diferentes historias y personas destacadas de Jujuy. En este caso me encuentro junto a Mabel Checa. Ella es una persona adulta que tiene TDAH y también su hijo tiene esta enfermedad, esta patología que ha tenido mucha resonancia en estos últimos tiempos. Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por visitarnos. Hola Flor, muchas gracias por invitarme y tenernos en cuenta a todas las familias que atravesamos por este diagnóstico, ¿verdad? No me gusta hablar de enfermedad, me prefiero hablar de un diagnóstico o una forma de ser y funcionar diferente. Perfecto. Bueno, para aquella gente justamente que no sabe, si bien hasta hace muy poquito se habló del tema, de hecho estuvimos en el noticierie más hablando de este tema, contarle a la gente qué es el TDAH, qué significa y cómo se convive con esto, ¿no? Porque se puede llevar una vida absolutamente normal y mucha gente que quizás lo tiene no sabe que lo tiene, como fue tu caso, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, el TDAH es un diagnóstico que tiene que ver con un conjunto de síntomas como la falta de concentración, la falta de organización, la falta de regular los impulsos y no querer hacer todo ya, de poder priorizar, de poder, no sé, pensar antes de actuar. En un niño se nota, son niños que se levantan permanentemente de la silla en clase, que les cuesta estar quieto, no en todos los casos, porque tenemos distintos tipos de TDAH. Primero voy a explicar, como no soy médica, sino soy mamá y adulta, el TDAH tiene que ver con que nos falta, es un trastorno neurobiológico del desarrollo, tiene que ver con que nos faltan los neurotransmisores que nos ayudan a concentrarnos. Son la dopamina y noradrenalina. Estos neurotransmisores afectan a la corteza prefrontal del cerebro, que es la que se encarga de poder filtrar los estímulos externos para que nos podamos concentrar naturalmente, que podamos organizar la información, poder priorizar, poder, esto que te decía, regular los impulsos, valga la redundancia. Es como que tenemos 100 antenas de wifi abiertas y todas nos llegan información al mismo tiempo. Tenemos exceso de energía. Lo que no podemos es regularla y concentrarnos cuando necesitamos. Entonces, necesitamos terapia cognitivo-conductual porque es un tipo de terapia que nos ayuda a activar esos neurotransmisores y a organizarnos. Bien. Es muy efectiva y se utiliza tanto en niños como en adultos. Estoy hablando del tratamiento que se necesita ahora. Por ejemplo, hay niños que con terapia cognitivo-conductual están bien. Hay niños que van a necesitar terapia y medicación. Hay otros niños que van a necesitar, por ejemplo, también ir a una terapia ocupacional o a una maestra en educación especial o a una psicopedagoga o el terapeuta que necesiten, según el diagnóstico. Claro. El TDAH generalmente viene acompañado de otro diagnóstico asociado. Hay niños con TDAH y ansiedad, TDAH y bipolaridad, TDAH y oposicionista desafiante, algunos con depresión, otros con Asperger, otros con TOC, otros con obesidad. Porque, digamos, es como que viene con un combo de la mano, ¿no? Bien. Y el TDAH se llaman subtipos, digamos. Tenés las personas con un perfil desatento, otras hiperactivas y otras que tienen la combinación. Ajá. Entonces, que se llama TDAH. Si no, sería TDAH, que quiere decir trastorno por déficit de atención, el que son los chicos más colgados, más tranquilos. Claro. Y están los hiperactivos, digamos. Y los hiperactivos. Y después tenés los que tienen la combinación. Claro. Se dan los chicos hiperactivos, generalmente son más niños. Y desatentos, generalmente son las nenas. Por eso hay muchas niñas, en mi caso me incluyo, que no fueron diagnosticadas porque creen que los chiquitos que corren más bien, entre otras, o las nenas, que son las menos, son las hiperactivas y por eso se desconcentran. En realidad hay muchas nenas que no son diagnosticadas porque se usan diagnósticos del año, no sé. Sí, antiguos, digamos. Antiguos que contempla a los nenes. Claro. Entonces habría que, digamos, ver la posibilidad de hacer diagnósticos teniendo más en cuenta las características de las nenas. Porque las nenas son más hiperactivas mentalmente, no tanto físicamente. Entonces están voladas. Y esto afecta a no poder concentrarse, no terminan de hacer registro en clases, de copiar la tarea, se olvidan de llevar los materiales para hacer un trabajo en grupo o de estudiar para una prueba. A su vez los docentes no entienden porque te dicen, si son súper inteligentes, no copian porque no quieren, no traen las cosas porque son unos malcriados, no deambulan. No tienen errado el concepto, digamos. Claro, deambulan por todos lados porque le faltan límites. Los chicos, ningún niño con TH se quiere portar mal. Solo que moviéndose se concentran. Pero casi nadie lo sabe. Por eso es que se mueven. Bien. ¿Y cómo se trabaja acá, particularmente, perdón, en la provincia? ¿Cómo se viene trabajando? ¿Se está diagnosticando? ¿Se están llevando adelante diferentes actividades para tratar de dar con el punto, con el blanco, ¿no? De estos chicos que tienen esta... Mirá, se está hablando más actualmente del TH. Siempre existió. Sí. No es que ahora de golpe todo el mundo tiene TH, no. De ahora, ahora se lo visibiliza más, ¿sí? Bien. Hay colegios que trabajan muy bien en el acompañamiento. Pero, no sé, son contados te diría. Sí. Inclusive algunos niños que van a un colegio tienen buen acompañamiento y otro niño que va al mismo colegio sale porque no les fue bien. Pero eso puede pasar con cualquier chico con o sin TH, digamos. El tema es que no hay un gabinete en la mayoría de los colegios. Tampoco hay docentes que saben qué es el TDAH y son docentes que trabajan con niños. Y esto es un diagnóstico que empieza en la niñez y continúa en muchos casos en la adolescencia y en otros casos seguimos en la adultez. ¿Hay una edad determinada en la que se descubre el TDAH o es relativo? ¿Puede surgir en cualquier momento, digamos? Mirá, es un promedio entre los 6 y los 9 años, más o menos, aproximadamente. Pero hay niños que a los 3 años ya son hiperactivos, que no paran, van, van, vienen y los padres no saben qué hacer. Hay familias que no salen a ningún lado porque les da vergüenza salir con los chiquitos porque se trepan a todos lados, tocan todo. Y es un tema que complica. Socialmente, a ver, se tiende a rotular a lo que no se sabe, hablar sin saber. Por eso es que estamos acá para hablar de esto, para informar. Es preferible que se empiece a hablar, aunque quizás no sepan bien de qué se trata, pero más o menos tener noción de qué estamos hablando. Y no decir, no, aquel chiquito es problemático, no me lo invitées a la casa. No, si vos entendés por qué el chico es diferente, vas a... O sea, estaría bueno que también los padres de otros niños pregunten, ¿cómo está tu chiquito? ¿Qué le pasa? ¿Cómo lo puedo acompañar? Contame qué se trata. Claro, integrarlos, digamos. Claro, no, no, en algún momento me pasó con mi hijo de que hubieron papás un amor, que fueron un amor, cómo se interiorizaron, y otros que no lo invitaban a la casa porque pensaban que cualquier cosa, nada que ver, solo que intelectualmente volaba, pero motrizmente le costaba regularse por el exceso de energía. A Dios gracias, está con un tratamiento multimodal, él está muy bien ahora, tiene sus grupos de amigos, hace deporte. ¿Qué edad tiene tu hijo ahora? Tiene 15, Julián. Ah, ya un adolescente completo, digamos. Sí, nada, divino. Y bueno, está muy bien ahora. Obviamente esto es un acompañamiento diario, la familia tiene que hacer terapia, tenemos que nosotros como pareja con mi marido hicimos terapia, una de mis hijas que me vino a acompañar también en su momento para que le contamos de qué se trataba, qué le pasaba al hermano, cómo acompañarlo, también hacerle ver que ella es tan importante como el hermano, en ese momento estaban los dos, que no porque teníamos más atención en Julián, ella la amábamos menos, sino era explicarle que la urgencia era acompañarlo a él, que él no estaba bien, ahora como que ya está todo aceitado y hasta usamos el sentido del humor en casa y nos morimos de risa ante situaciones que, como decimos, él se cuelga o yo, o situaciones graciosas del día a día. Lo importante del TDAH es que se sepa que no te morís de TDAH, a Dios gracias, sino que si no tenés un diagnóstico te complicás en tu día a día, en un chico te complica el aprendizaje, en un adulto te complica en el trabajo, te complica en tu hogar, porque el tener tanta energía y no poder organizarla tendemos a ser personas despelotadas, eso nos genera mucho estrés, puede generar angustia, ansiedad o algún conflicto con los familiares, porque no somos así porque queremos, sino es un tema, cuando nos enteramos que es un tema neurobiológico, que es químico y puede haberse gestado en el embarazo, se habla de que hay un 75% de que es hereditario. Ajá, mira, eso te iba a preguntar. En mi caso, no sé, todavía no sé, nadie se hace cargo de por qué nada viene de la familia. Uy, diré algo sin querer. Pero bueno, no importa, antes no sé, hablaban de estas cosas, digamos. Lo bueno es que ahora uno sí pueda y que no tener vergüenza ni miedo. Así como hay papás que a nosotros nos tocó esto, a mí me pasa que me enteré a los 39 años esto. ¿Y antes yo habías notado ninguna diferencia? Sí, sí, me sentía que no encajaba. Iba al colegio y me decían, ¿por qué dejás todo para el último momento y no copiás si sos inteligente, si vos podés? Yo decía, o sea, yo quería hacerlo, pero no podía y no entendía por qué no podía seguir registro de clases, ser organizada y tener las carpetas divinas como yo quería. Es como no podía lograr esa sistematicidad de ser consecuente en las cosas. Claro. Y eso me dificultaba, no tener la carpeta completa, no poder estudiar, no tener todos los temas para estudiar. Entonces siempre me iban quedando como baches. Y bueno, en situaciones o me tomaban un oral o no sé, en una prueba y me quedaba siempre algo como ahí colgado. Y en situaciones que me tomaban ponerle un examen oral, yo zafaba con el sentido del humor, me hacía la tarada. Y bueno, descomprimía y hasta como que rebobinaba y me acordaba y zafaba. Ah, bien. ¿Sí? Es como que el sentido del humor me llevó mucho a compensar, ¿no? Y la fuerza de voluntad y ser insistidora y querer salir adelante y aprender. Porque no sabía qué me pasaba. Claro, no entendía. No entendía qué era. Sí, sí. Encima era la menor de mi casa, entonces por ahí en el colegio suponían que yo era la malcriada de mi casa. Ah, o sea, cualquiera, claro. Entonces, bueno, también sí, no digo que no me hayan malcriado, pero voy a esto de que por ahí no se hablaba de esto. Claro, no, no. Entonces sí, los hacía renegar a mis papás con completar las carpetas, estudiaste. Y esto que odiaba esta frase, me decían, si vos podés, no lo sé porque no querés. Y cuando escucho que le dicen a un niño, no, tu hijo no hace porque no quiere, porque lo hace a propósito. Y tú es un vago, le encanta que uno ande atrás de él y voy a decir, no, te juro que es lo peor que te puede pasar que te anden persiguiendo para que hagas las cosas. Sí, totalmente. Pero bueno, son, no sé, esa era para mí falta de información. Ahora a nivel social se habla más de esto, pero estamos con necesidad de, hay mucha necesidad de escucha en los padres y de contención. En el grupo, armé un grupo de TDAH para Jujuy en WhatsApp y otro en Facebook. El de WhatsApp es más como más de lo urgente de contener a los papás, las mamás que no saben qué pasa, cómo manejar la situación con los hijos, con los docentes, o consultas de profesionales, encaminarlos. Porque por ahí vienen con el diagnóstico y no saben a qué profesional ir, ¿entendés? Claro, o por qué lado abordarlo, digamos. Claro, y vienen muy angustiados y desbordados. Entonces es contenerlos, decirles que se tranquilicen, que hay que priorizar, que primero hay que hacer esto, después esto, ta, ta, ta. Y los vamos acompañando en el proceso. Somos un grupo de padres divinos, que estamos todos con estas ganas. Y después un Facebook que armé hace unos años contando esto de mi experiencia de mamá y de adulta, desde el alma. Bueno, en su momento mi mamá decía, no, pero no te expongas así, no, que mirá, que tenés cuidado, que en las redes sociales. Y la verdad que sentí, mi familia también, amigos, y sentí que era lo que tenía que hacer, digamos. Para dar una ayuda, digamos, a la gente. Y que no estaba mal. Y con el tiempo, mirá, surgió esto de que somos muchas familias. Me enteré de una amiga, se hizo el diagnóstico, porque me escuchaba a mí o yo, que publicaba y me decía, negra, me hace ruido, me hacía ruido lo que me decía. Y tenía un tema de estrés crónico, de desorganización y es brillante, maravillosa laboralmente, pero ella también usa mucho el sentido del humor y decía, no, me parece que yo estoy igual que vos, con los patitos he hecho un despión. Y bueno, se hizo el diagnóstico y dije, genial. Y también en un momento me dice uno de mis sobrinos, tía, pero ¿para qué te sirve saberlo ahora? ¿Qué lográs sabiéndolo ahora? Mucho, porque puedo hacer una terapia que me va a ayudar a organizarme, me va a descomprimir, me hace entender cómo funciono y me saca esa presión de tener que resolver todo como lo tiene que resolver todo el mundo. Yo funciono diferente. Claro, con tus tiempos. Me concentro, hago hiperfoco, laburo tres horas, pero hiperconcentrado cuando otra persona capaz tiene que estar ocho. Entonces, también tienen sus ventajas, ¿no? Sí, totalmente. Pero el tema es cuando vos sabés con qué estás tratando y sabés de que, bueno, en vez de remarla todo el día para sentarme y hacer las cosas como la tendría que hacer, listo, yo funciono de esta manera y mis herramientas son estas. Apago el celular, no doy bolilla a nadie, me concentro, resuelvo, ta, 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 y me baja la ansiedad y me hiperconcentro. Listo. Excelente. Bueno, es como técnicas que uno va aprendiendo, te van enseñando. Ahora encima tenemos hiperestímulo con la tecnología. Entonces, ¿a qué? Como aprender a manejarlo. Obvio. Bueno, Mabel, me encanta que hayas venido, que nos hayas visitado, que hayas contado tu historia, porque hay mucha gente que debe tener, digamos, también el trastorno de hiperactividad y demás. Así que muchísimas gracias. Te pediría que repitas el Facebook para aquellos que se quieran sumar o consultar y hablar con vos. ¿Cómo te encuentran en Facebook? Me buscan como TDAH en Jujuy. Bien. Y si quieren, me mandan un WhatsApp a mi celular, no hay problema. Si hay algún papá o mamá que esté en esta situación, mi celular es 388-4144-633. Perfecto. De mil amores, no soy médica, pero soy mamá y lo vivo. Te vas a dar brindad una ayuda enorme. Espero poder acompañarnos. Gracias, Mabel, por venir y visitarnos. Gracias, Flor. Un placer. Gracias a todos. Nosotros nos despedimos. Hasta una nueva edición aquí en las entrevistas para el Edesma. Por todo es Jujuy.com. Muchas gracias.